Un cortocircuito convirtió este taller de juegos pirotécnicos en un infierno, donde el propietario, Francisco Loyola Ríos, perdió la vida, asfixiado y carbonizado. La tragedia se registró en la cuadra 4 de la calle Trujillo, en el ingreso a la localidad de Otusco. Hasta allí llegaron los vecinos, ronderos, agentes policiales y de serenazgo, para auxiliar a las víctimas, quienes a gritos pedían ayuda. El ingreso ha estado lleno, no se ha visto, no podía ingresar, había llegado la policía, seguridad ciudadana, era difícil poder ingresar. Se supo que las víctimas laboraban sin medida de seguridad, incluso con la puerta principal asegurada con llave, la misma que tuvo que ser violentada por los rescatistas. Bueno, dice que el señor estaba dentro, en el interior, no podía salir. Entonces las personas que han podido, casi auxiliar, han roto la puerta. En el primer ambiente del taller, conocido como Chispita, estaban los trabajadores Deiner Reyes Zabaleta y Tony Cruz Hurtado. El primero con quemaduras en todo su cuerpo, fue trasladado al Hospital Regional de Trujillo. El segundo se recupera en el Hospital de Otusco. Se le hizo una limpieza, arrendaje, analgésicos, cubrir todo con, también darle oxígeno, y se procedió a colocarle antibiótico, por la naturaleza del cuidado que requiere, se coordinó rápido con el regional y se le pide inmediatamente. A ver, el paciente que está acá, ¿cómo se sucede? El paciente, el otro paciente, el señor Tony, se encuentra estable, tiene unas quemaduras solo en pierna izquierda, de primer grado, y encara ligeras laceraciones. La fiscal Edith Caro ordenó el traslado del cadáver a la morgue de la ciudad. Reprochó a los deudos el accidente, debido a que es el cuarto que se registra en el local, que no tenía la seguridad necesaria para la actividad comercial que realizaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!